Un nuevo aniversario celebró el regimiento reforzado número 3 de Ungay en una ceremonia cargada de emoción y también de la huella que ha significado la historia de nuestro país. La institución cumplió 202 años, siendo uno de los regimientos más antiguos de Chile. Es por ello que en esta ocasión los soldados realizaron un desfile de honor ante la presencia de autoridades de la zona presididas por la gobernadora de Quirós, quienes contemplaban el pasar de las tropas. Además, en la ceremonia se entregaron con decoraciones las que tenían en relación con los años de servicio de los militares en la institución. Para Kurt Hall de la Torre, comandante de dicho regimiento, fue doblemente emocionante, por un lado por presenciar y ser parte de esta histórica guarnición y por otro por haber sido condecorado gracias a sus 20 años de servicio activo en la institución militar, hecho que significó un gran orgullo para él y que también pretende que lo sea para el resto de la comunidad. Justamente corresponde, en los aniversarios de las unidades, corresponde entregar la medalla por años de servicio, tanto 10, 20 y 30 años de servicio, que fue lo que se hizo, tanto con el cuadro permanente como con los oficiales. Y en el caso particular del comandante del regimiento que les habla, hoy día fue entregada por parte del comandante de la división la medalla de los 30 años de servicio. Muy contento, me imagino. Muy contento, muy orgulloso y sobre todo de recibir, de tener la suerte de que justo al ser comandante del regimiento, haber podido recibir este reconocimiento institucional en el mando del regimiento, porque muchas veces uno como coronel lo recibe en otras circunstancias. La gobernadora provincial de los Andes, Edith Quirós, en su calidad de máxima autoridad de la provincia, presidió este desfile de honor, al que también acudieron la gobernadora de San Felipe, Patricia Bofa y altas autoridades civiles, religiosas y militares del Valle de la Concagua. Además, Quirós manifestó los lazos que han realizado con el regimiento en varias actividades, sumado a la emoción, debido a que este será el último aniversario al que acudirá como gobernadora. El justo reconocimiento que se ha hecho a las personas que han cumplido en su servicio por 10, 20 y 30 años, y donde también ha sido reconocido el comandante, nuestro querido amigo cural, que también ha sido reconocido en esta oportunidad. Bueno, creo que como provincia debemos sentirnos tremendamente orgullosos del ejército que tenemos. En este sentido, algunos de los condecorados manifestaron sentirse emocionados con tal distinción por los años de servicio, sumado también al orgullo de pertenecer a esta histórica institución. Esta condecoración pertenece o corresponde a los 20 años de servicio. Yo en estos momentos acabo de cumplir con los requisitos para obtener esta medalla, que son los 20 años de servicio en el ejército. Emocionado y feliz porque, aparte de orgulloso por pertenecer a esta unidad. La meta que uno va cumpliendo, este es un objetivo que uno se plantea cuando inicia la carrera. Ya pasamos por el desafío de los 10 años y llegamos a los 20, donde a cierta uno ya adquiere más responsabilidad en cuanto al grado que tiene uno, más encima lo complementa con los años de servicio, entonces ahí está complementado los años de servicio, más experiencia. Autoridades y miembros del ejército se han mostrado satisfechas con esta celebración, en donde señalan que se aprecia que el ejército de Chile ha desarrollado una fructífera labor en el Valle de la Concagua.